Mi nombre es Tuntiak Catan, soy del pueblo Shuar de la Amazonía Ecuatoriana. Estoy aquí justamente porque nos hemos convocado, autoconvocado, porque el planeta está enfermo. Los ríos, las montañas, los bosques están destruidos. Y esa destrucción la estamos haciendo personas que a veces no tienen conciencia o por malas decisiones políticas de los gobiernos y de las empresas privadas. Entonces aquí estamos reunidos todos, las personas que queremos un cambio real en diferentes partes del planeta. En Ecuador tenemos varios casos donde los defensores, los líderes de la comunidad han sido criminalizados. Por ejemplo, el caso de Nankins es un caso de minería, el caso de hidroeléctrica en Piatua, el caso de los huagranis, el caso de los cofanes. Entonces ahí generalmente lo que pasa es que los líderes empiezan a defender el territorio, la cultura, porque se quiere implementar una actividad minera, petrolera o de hidroeléctrica, pero la falla es que no hacen una consulta y no obtienen un consentimiento de la comunidad. Entonces ahí empieza el tema de persecución, enjuiciamiento. En algunos casos ha ocurrido que le ponen a la cárcel y en algunos casos llega al extremo que lo asesinan. Los pueblos indígenas tienen los territorios mejores conservados en el mundo. Entonces lo que nosotros esperamos es que los gobiernos, como en mi país, generen espacios a través de políticas públicas, facilitar la preservación, el desarrollo sostenible, sustentable de esos territorios que los pueblos indígenas están preservando. Y de la comunidad internacional, necesitamos el apoyo, no solo económico, sí económico, pero también más allá de eso, el apoyo a través de una conciencia, a través de una denuncia cuando algo está pasando en un territorio específico. Los líderes indígenas y los pueblos indígenas ya hemos aprendido y más bien estamos ofreciendo para que las otras sociedades aprendan que nosotros somos la solución, porque estamos preservando, estamos restaurando los territorios. Entonces, más bien yo pienso que ahora con la problemática global, tanto de las ciudades, tanto de los bosques y sectores rurales, el tema es juntarnos, aprender de las lecciones equivocadas, tanto de la ciudad y tanto de los sectores rurales. Entonces yo creo que el tema es como un interaprendizaje, como apoyarnos entre unos a otros. Lo que necesitamos hacer, tanto la sociedad civil y principalmente los que toman decisiones como los gobiernos, cumplir inclusive o implementar lo que los científicos nos han dado la razón a los pueblos indígenas. Los científicos de IPCC, los científicos de IPES, dicen que la mejor garantía para solucionar el tema de cambio climático son a través de los territorios de los pueblos indígenas, porque los árboles son los principales capturadores de dióxido de carbono. Entonces si nosotros no les garantizamos su territorio, no les garantizamos su bosque, ya es un problema más. Los gobernantes tienen que tomar las sugerencias de los científicos que nos están apoyando las luchas, las propuestas que siempre hemos hecho nosotros los pueblos indígenas.